Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré el cepillo de la marca Fulminator. Es un cepillo de eslanador que retira el pelo muerto de nuestras mascotas. Es un cepillo del cual yo he visto muchos videos en internet y evidentemente en los videos hay un gran resultado. Así que pongámoslo a prueba. Evidentemente el cepillo que yo he adquirido es el de la talla M como podemos observar en la caja y es para long hair, puesto que mi perrita es de pelaje largo. Continuando con el unboxing podemos apreciar que aquí nos viene con un pequeño manual de usuario que es bastante corto y sencillo puesto que el cepillo es bastante fácil de usar. Pasando al cepillo podemos ver que aquí tiene un botón el cual nos ayuda a extraer todo el pelo acumulado en el cepillo. Aquí vemos el nombre de la marca y que nos dice que es de talla M y long hair para pelaje largo. El mango es de goma y es un producto bastante pesado y podemos ver cómo funciona su mecanismo de extracción de pelos. Al probar cómo se siente en la mano podemos notar que irrita un poco la mano puesto que me la deja roja pero que no lastima a la piel, que no pincha ni rasca. Pero de todas maneras les recomiendo hacerlo de una manera muy suave para no lastimar a nuestros animalitos. La verdad, las cosas como son. Y sin más que decir procedamos a poner a prueba este cepillo. ¿Cumplirá con lo que promete? Como pueden ver yo le doy un pequeño incentivo a mi perrito para que esté quieto. Le doy un pedazo de comida. En las primeras pasadas sí logramos ver que extrae bastante pelo pero no más de la que extraería un cepillo común. ¿Para qué te digo que no sirve? Pero vamos a seguir probando el cepillo durante unos minutos para ver si logra extraer todo el pelo que deseamos. Miren la cantidad de pelo que le hemos logrado quitar con unas cuantas pasadas. Ahí apretamos el botón para que salga y lo retiramos. Vamos a seguir cepillándole para extraerle mucho más pelo muerto. Para retirar el pelaje es mejor sacudir un poco el cepillo y presionar varias veces el botón. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Su uso es bastante sencillo. Basta pasarle como si fuera un simple cepillo y ya está. ¡Qué buena onda! A estas alturas ya debería haber estado quitando un montón de pelo. Esto no pinta muy bien como en los videos que vi o en las propagandas que vi de la misma marca. No me está retirando la cantidad de pelo que quisiera. Podemos ver aquí que tiene un poco, pero es bastante poco en comparación a lo que yo esperaba. Pero no adelantemos conclusiones. Continuemos cepillándole durante unos minutos y veremos cómo va. Una hora después. El video se hizo bastante largo así que tuve que acelerar el video. Y sin embargo estuve buscando la razón por la cual a mí no me extraía la cantidad de pelo que en otros videos sí lograba extraer. Y a la conclusión que pude llegar es que yo compré el Fulminator de la talla M en long hair para cabello largo, para pelaje largo. Es entonces que quizás yo debería haber comprado el short hair de pelaje corto para que logre extraer más pelaje. Esa es la razón por la cual yo deduzco que a mí no me haya funcionado. Por la cual les recomiendo fijarse bastante bien. Si el pelaje de su mascota es parecido al mío, les recomendaría comprar la versión short. Puesto que en la hair, como están viendo en el video, ahora lo que les estoy cepillando, logra extraer una cantidad razonable de pelaje. Pero no así la deseada o la que promocionan al menos ellos en su video. Pero es un caso aislado en el cual podría haber sido simplemente porque yo elegí mal la medida del pelaje. Porque no puedo hacer nada bien. En la cual les recomendaría que prueben ustedes con el short hair. Esta información vale millones. Y llegando a las conclusiones, podríamos decir que sí funciona, no es que no. Pero que simplemente si hubiera elegido la opción correcta, a lo mejor hubiera tenido un mejor resultado. De todas formas, este es un gran resultado. Como pueden ver, es toda esta bola de pelos que le logré retirar. En un aproximado de haberle cepillado alrededor de media hora. Pero de todas formas, yo les recomendaría que tengan ustedes mucho más cuidado al elegir en lo que es cabello corto o cabello largo. Para que puedan sacarle el máximo rendimiento a este cepillo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejarnos un buen like. Hasta la próxima.